¡Gracias! La salida previa no iba a ser así de fuerte, pero ha aguantado muy bien al final. Normalmente los 30 primeros, 30 vueltos metros son muy buenos de Mariela. No nos suele bajar, pero en esta ocasión ha mantenido muy bien. Ha sigo adelgando muy bien en esos... Pues 12'76 finalmente, marca de la temporada para la francesa, para la sirena Sampa, Mariela. Ella 12'73, tenía esta temporada 12'93 como mejor marca. Personal, segunda ha sido la japonesa, Marco.